Sexta carrera, una milla a la distancia. ¿Listos? Y ya abren las compuertas. Sí, están en carrera. Caballo de Troya sale a dominar. Cuando se acercan a la primera curva, tres cuartos de cuerpo, su ventaja sobre concierto acústico. A cuerpo y medio, para el tercero, pequeño tono. A medio en el cuarto, luchan. Señor de los cielos, afuera, adentro, registro. Último a cuerpo y medio queda Ernesto M. Entrando en la recta lejana, Caballo de Troya, un cuerpo al frente. Para el segundo, sigue concierto acústico. A un cuerpo en el tercero, pequeño tono. A uno en el cuarto, lucha el resto de los participantes. En el poste de los 900, Caballo de Troya, tres cuartos de cuerpo al frente. Concierto acústico al segundo lugar. A un cuerpo en el tercero, afuera, adelanta pequeño tono. A uno y medio. En el cuarto, señor de los cielos. Caballo de Troya se mantiene en el poste de los 600, con tres cuartos de cuerpo, pequeño tono. Afuera pasa al segundo lugar. A un cuerpo en el tercero, señor de los cielos. Cuando van al poste de los 400 metros finales, Caballo de Troya domina por cabeza. Para el segundo, pequeño tono. A un cuerpo en el tercero, señor de los cielos. Faltando 250 metros para el final. Caballo de Troya despega a un cuerpo, señor de los cielos. Afuera pasa al segundo, caballo de Troya. Medio cuerpo al frente en los últimos 100 metros. En el tercero, corre mucho afuera, registro. Aquí se acerca la meta y tremendo el final. Creo que registro llegó a tiempo en un final tremendo entre señor de los cielos, caballo de Troya. Y afuera, registro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!